Casa Bohemia es una empresa, es un hotel con 18 alojamientos, 18 habitaciones para ofrecer un servicio de mucho confort, de mucha calidad a nuestros huéspedes y con muchas actividades para realizar aquí en Casa Bohemia en el municipio de Campo Alegre con unos servicios de muchísima calidad donde cuenta con un spa de cerveza, algo temático porque aquí en Campo Alegre y en las instalaciones de Casa Bohemia funciona Lipa Cervecería donde realizamos cerveza artesanal, aquí en Casa Bohemia se cultiva uva de variedad para realizar el vino templario, la relación con la Cámara de Comercio del Huila ha sido una relación de acompañamiento y fortalecimiento en unos programas para todo lo relacionado con el registro de marcas de los productos de los empresarios del Huila en nuestro caso con Lipa Cervecería, también como hotel hemos sido evaluados y elegidos para pertenecer al circuito luxury o ruta luxury del departamento del Huila permítanos recibirlos, atenderlos como ustedes merecen y también vengan a descansar y a vivir actividades diferentes relacionadas con la viticultura, con la cerveza artesanal, con el spa de cerveza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!